Todos los días recibimos noticias desalentadoras del COVID, que aumentaron los contagios en Rusia, que aumentaron en Europa, que la nueva variante que ha salido, muertes, desesperación, tristeza. Todos hemos sido testigos ahora después de más de un año de pandemia de el sufrimiento que el COVID ha causado a muchas familias. Muchos de nosotros ya quizás padecimos la enfermedad o hemos tenido familiares que han estado graves, incluso que han muerto, amigos que también han sufrido. El mundo necesita a Jesucristo. El mundo necesita tener esperanza. El mundo necesita saber que Jesucristo está con nosotros a nuestro lado, nos acompaña, nos abraza, nos consuela. Jesucristo está contigo. Él está en medio de tu dolor, está en medio de tu angustia, de tu enfermedad. Él está ahí dándote el consuelo, dándote más que todo también la esperanza de vida eterna y de resurrección, que después de esta vida Él nos espera para abrazarnos y recibirnos en el cielo. El mundo entero necesita tener fe, fe en lo que Jesucristo vino a hacer, fe en lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Debemos admitir que por nosotros mismos no podemos tener la sanidad, no podemos tener tampoco la salvación. Hay una pandemia que es peor que el COVID y es la pandemia del pecado y es peor porque ésta nos lleva a la muerte eterna y la gran mayoría de personas en el mundo no admite eso, no admite que la peor pandemia es el pecado. Aun cuando llevemos una vida de éxitos, aun cuando no nos contagiemos de COVID, necesitamos ser sanados del pecado, necesitamos ser salvos en Jesucristo. Debemos admitir que somos pecadores que necesitamos de Jesucristo, que Él nos da la salida. Muchas personas se encuentran todavía atrapadas en el pecado. Necesitan tener fe en lo que Jesucristo ha hecho ya por ellos, que Él vino para darnos una nueva vida. Pero la buena noticia es que las escrituras nos dicen, en Romano 10.13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para tener la salvación, para tener la seguridad de la vida eterna? Invocar el nombre de Jesús. ¿Cómo se invoca ese nombre? Simplemente haciéndole una oración, hablando con Él, diciéndole, Señor Jesús, recibo la salvación. Estoy aquí cansado de tratar de salvarme a mí mismo y de ignorar mi necesidad de ti. Admito que he ido en la dirección equivocada por mi propio orgullo y mi propio pecado. Admito que necesito que me salves y te pido que me perdones por el mal que he hecho a mí mismo, a mi familia, a otros. Muéstrame, por favor, cómo vivir esa vida que tú quieres que viva. Ayúdame a vivir como un hijo tuyo. Amén. Amén.